Buen día, al día de hoy vamos a ver el nivel 936, que es bastante complicado. Yo le diría que en el caso de Ben en la llave quedó por los dos cubitos que están abajo, si no son del mismo color, prácticamente que no siga. En este caso pude superarlo porque se fueron dando Ben, una coincidencia que fui eliminando hacia el costado, digamos, por esta simple llave. Pero en otros intentos anteriores, hasta poder superar el nivel, me resultó bastante complicado. Así que bueno, vayan viéndolo, es difícil. Yo terminé, en este caso, que los dos cubos no me coincidieron, terminé justo con los movimientos. Así que bueno, tal vez le conviene directamente empezarse. Ahí el terror de pintura, yo ya lo voy utilizando en este caso. Ven que me va quedando como para poder liberarlo del costado. Acá, entonces acá ya tengo la... Antes de que me saliera el corte inicial, no lo voy a utilizar necesariamente, lo voy a utilizar en otra cosa. Me quedó el terror de pintura, más que unas cuantas mascotas juntas en un solo tiro. Y bueno, ahora a empezar a utilizar, yo lo utilizo con los que están más arriba del todo. Justamente, porque para no tener que traerlo hasta abajo. Y después, si buscar la combinación de cargar justo el cubo artificial y el terror de pintura también va a ser importante para poder pasar a nivel. Pero les vuelvo a repetir, si los dos cubos que están abajo de la llave no son del mismo color, le diría que intenten hasta que el juego le dé esa posibilidad. Bueno, ahí utilizar la carta de pintura como para poder liberar esas dos mascotas. Y ahora, bajar así, las otras mascotas. Van a ver cuando tiro el último jugador artificial, lo corro a un lugar para que... Ven, en este caso lo corro hacia la derecha. Porque si no, ahí perdí la combinación. Ahora liberaría a la mascota del brojo y lo otro me queda en ese movimiento. Con lo cual termino justo. Así que bueno, tengan paciencia este nivel. Que se puede superar. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chau chau, suerte.